Radio Unapec Muy bien, sean todos bienvenidos a Radio Unapec. En el programa de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha generado mucha controversia en el mundo del arte y la tecnología. Este tema es la inteligencia artificial versus el arte. Nos haremos preguntas como si puede la tecnología reemplazar la creatividad humana o si es posible que una máquina pueda producir obras de arte que sean comparables a las creadas por un ser humano. Y ya para ayudarnos un poco más a entender mejor este tema, invitamos al artista plástica y profesora universitaria Olivia Hobson y a su acompañante, la experta en inteligencia artificial, la profesora de informática Katherine Lara. De esta forma le damos la bienvenida a este programa. Hola, un placer estar aquí con ustedes. Buenas a todo el mundo y gracias por invitarnos el día de hoy. Comencemos por lo básico. Dígame, ¿qué es la inteligencia artificial y cómo es que ésta se relaciona con el arte? Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, también conocida como IA, estamos haciendo referencia a una rama de la informática que lo que busca es desarrollar ciertos sistemas que tengan la capacidad de llevar a cabo tareas que requieran inteligencia humana, como el reconocimiento de voz, por ejemplo, o el aprendizaje automático. Ya en el caso del arte, la IA se está utilizando generalmente para la creación de piezas gráficas como una imagen o componer música también. Exactamente. Yo como artista creo que es importante entender que la creatividad es algo que va más allá de la capacidad de crear imágenes o sonidos, como tal expresó Katherine, que es lo que hace una inteligencia artificial. La creatividad, sin embargo, se trata también de expresar una idea, una emoción, una visión del mundo y eso es algo que yo pienso que solamente lo puede hacer un ser humano. Entonces, una pregunta. ¿Ustedes creen o consideran, digamos, que la inteligencia artificial puede en algún punto reemplazar la creatividad humana? O sea, obviamente hablando en el aspecto artístico. Yo creo que la IA puede llegar a ser una muy buena herramienta para los artistas, ya que esta podría ayudarlos a explorar nuevas formas de expresión. Por ejemplo, descubrir patrones que de otra forma serían extremadamente difíciles de tratar y de ver. Pero no creo que pueda llegar a reemplazar a la creatividad humana a un 100%. Al final del día es el artista quien tiene la última palabra. Totalmente de acuerdo. Además, creo que hay algo especial en el hecho de que una obra de arte haya sido creada por un ser humano. Hay una historia detrás, hay una experiencia. Es algo que cuando tú miras, tú dices, wow, realmente el ser humano usó toda su capacidad y su empeño para lograr algo tan impactante. Es algo digno de admirar. Algo que yo creo que una máquina no puede replicar. Muy interesante. Ya que estamos ahí, me nace una pequeña duda. Y es que yo quisiera saber cuál es su posición. ¿Qué piensan ustedes sobre el arte creado por la inteligencia artificial? O sea, ¿de verdad nosotros podemos considerar esa creación arte? Yo opino que sí, que sí realmente puede ser considerado una forma de arte. Pero es importante entender que hay una diferencia entre la creación de una máquina y la creación de un ser humano. Como dije anteriormente, el arte creado por inteligencia artificial puede ser muy interesante desde el punto de vista técnico. Pero carece de la conexión emocional que existe en las obras de artes creadas por seres humanos. Sí, 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 yo estoy de acuerdo. El arte creado por inteligencia artificial puede ser muy impresionante desde un punto de vista técnico. Pero obviamente le va a faltar, va a carecer de esa profundidad emocional que una obra creada por un ser humano posee. Muy bien, ya nos encontramos llegando a la parte final de nuestra programación. Pero yo no quería despedir este programa sin que antes no tenga una pequeña recomendación para aquellos oyentes que están un poco más interesados en aprender sobre este tema. Yo recomendaría leer sobre la historia del arte y explorar diferentes estilos y técnicas. Incluso se puede utilizar como una herramienta de apoyo la inteligencia artificial. La creatividad es algo que se cultiva y mientras más se aprende, más se puede crear. Yo les recomiendo que exploren diferentes herramientas. Agradecemos a Katherine y Olivia por su participación en este programa. Gracias por compartir sus conocimientos y opiniones sobre este fascinante tema. Esperamos también que nuestros oyentes hayan disfrutado del programa y que a la vez hayan aprendido algo nuevo sobre la relación entre la inteligencia artificial y el arte. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Radio Unapeg.